Sobre la vía Lalizama, dos unidades bomberiles atendieron un incendio vehicular de un bus intermunicipal afiliado a la empresa Expreso Bolivariano, el cual cubría la ruta Cali-Cúcuta con 40 personas a bordo. En el momento fueron evacuadas de inmediato y por fortuna no se registraron personas lesionadas. El bus intermunicipal quedó completamente incinerado, sufriendo solo pérdidas materiales. Hasta el momento se desconocen las posibles causas del incendio. Gracias por ver el video.